Música Bueno, aquí podéis ver una representación de cómo van las tejas. Como os decía, lo primero que tenemos que hacer es colocar el salvateja y para ello necesitamos quitar la teja correspondiente donde queremos colocar esta especie de pata, que por así decirlo sería la pata del soporte. El primer paso sería levantar la teja correspondiente y colocar el sistema este de salvateja. Como veis quedaría de esta forma, hay que marcarlo bien y en mi caso como yo la placa que tengo, la placa que es de hormigón, pues voy a utilizar varilla roscada y taco químico. Lo primero va a ser eso, sujetar bien este salvateja, vamos a hacer el agujero con el taladro y si vemos que dentro del agujero queda muy bien hecho, que no hay ningún espacio hueco dentro de ese agujero, pues simplemente yo voy a utilizar el producto de taco químico y luego meter esta varilla roscada. Que vemos que hay muchos espacios en el interior de ese agujero que podemos derrochar demasiado producto, pues habrá que meter un tamiz de estos, se coloca la teja por encima. Aquí es muy fácil, pero bueno, luego arriba veréis que unas están dentro de otras y si queremos quitar una hay que mover varias, todas las que están alrededor. Es bastante complicado, pero bueno, una vez que le coges el truco ya es más sencillo. Hay otro tema que me gustaría comentaros y es que, bueno, el fabricante que es Sunfer ha cambiado el sistema de salvateja. Yo personalmente me gustaba más el sistema anterior porque, bueno, veis que es este, este es el sistema anterior, venía desmontado, el salvateja era de acero inoxidable, ahora es de aluminio. Para montarlo venían dos escuadras, que son estas, y esto nos permitía tener más opciones a la hora de ajustar. Ahora lo han simplificado este sistema con una sola escuadra. Entonces, bueno, lo vamos a montar. Aquí lo importante siempre, tanto en los salvatejas como en la varilla roscada que sujeta salvateja y demás, y todas las piezas de la estructura, la pieza fundamental yo creo que va a ser esta arandela, la Glover. Vamos a colocar, como os decía aquí, el primer salvateja. Vamos a colocar la arandela, la Glover esta, que es súper importante. Yo diría que es la parte más importante después de haber fijado bien el salvateja, es poner estas arandelas Glover porque, bueno, así te quedas tranquilo que esto no se suelta. Y bueno, pues aquí veis que quedaría así. Luego, para sujetar el perfil, nos viene con el kit estos tornillos con cabeza de martillo, que lo llaman. Y este tornillo nos va a permitir ir apretando aquí. Vamos a ir apretando. Aquí también la Glover, como os decía, en todos los tornillos. Aquí vamos a ir apretando y esto hace que se mantenga dentro y nos deja apretar. Nos deja apretar fuerte solo con la llave exterior. La cabeza de martillo hace que no dé vueltas en el interior y nos permite apretar todo lo posible. Esto nos va a facilitar mucho el trabajo una vez que estemos arriba en el tejado. Y esto quedaría así. Como os decía, el salvateja anterior era este. Cambia un poco. Cambia un poquito. Este sistema cambia un poco. ¿Veis? Ahora solamente lleva una escuadra. Se atornilla el perfil por abajo. El perfil siempre va así y quedaría por abajo. Y apretamos abajo. Como tiene la cabeza de martillo, pues no se va a soltar. Con este sistema hay otra cosa que no me convence y es que, bueno, ocupa un poco más. Como veis, este es de acero inoxidable, el antiguo. Este es de aluminio. Eso no creo que tenga ninguna importancia. Pero es más grueso. ¿Y qué ocurre? Que ocupa más espacio en el río. Cuando baje agua por aquí, pues bueno, va a ocupar un poco más de espacio. Y esto puede ser un problema si hay mucha suciedad, por ejemplo, de hojas de árboles en el tejado. Pues que se puede quedar aquí atascado. Yo en mi caso, como os decía, ya lo tengo instalado en el lado sur desde hace más de un año. Y la verdad es que no he notado nada de suciedad acumulada en los albatejas. Y bueno, pues veremos a ver qué tal es ese sistema nuevo. Parece que han facilitado un poco el trabajo a los instaladores. Lo han simplificado. Pero bueno, yo estaba muy contento con el antiguo, la verdad. Esperemos a ver qué resultado nos da este nuevo sistema. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A la hora de colocar el salvatejas yo me he encontrado con un problema. Supongo que os pasarán muchas personas también. Y es que, bueno, pues la altura en cada hueco al quitar una teja nos vamos a encontrar una altura que puede variar un poco. Entonces, yo lo he solucionado colocando unas arandelas de acero inoxidable y entonces voy probando la pieza del salvatejas hasta que vea que quede bien, que no pegue demasiado aquí en la teja, puesto que esto ya podría causar que se rompa la teja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!